Los diputados de la unidad, por unanimidad, solicitamos que se modifique el orden del día para proponer una reforma parcial al reglamento interior de debate con respecto a los artículos 56 y 66. ¿Por qué esa modificación? Entre otras cosas, porque queremos que haya la presencia de los periodistas y los medios de comunicación acá en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? En aras de resguardar la libertad de información, que es una extensión de la libertad de expresión, que es un derecho humano universal, un derecho humano fundamentado, por supuesto, en lo que significa el derecho internacional, contemplado así en la Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, plasmado en escritos de 1946, en la primera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 59. En 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reflejado así en el artículo 19. En 1966, en el Parto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y por supuesto, adaptado así en la Asamblea General de la ONU. Es un derecho fundamental, pero fundamentado en la dignidad humana. Es un derecho constitucional plasmado en lo que significan los artículos 57, 58 y 108 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en aras también de rechazar la violencia, violencia que estamos seguros que si hubieran estado los medios, todos, no hablamos solamente de los independientes, sino también los del Sistema Bolivariano Nacional de Medios Públicos. Acá presentes los hechos que sucedieron el 30 de abril pasado y el día 16, seguramente no hubieran llegado allí. En aras de rechazar la exclusión y el sectarismo, que lamentablemente por la pantalla de ANTV hay una exclusión, no solamente de nosotros los diputados, sino también de periodistas como la periodista Marú Morales, que no pudo entrar nuevamente acá. En aras de rechazar la violación al derecho al trabajo de los periodistas, quienes están confinados en un solo lugar estrecho para poder cumplir. En aras del secuestro informativo, porque no es lo mismo que se tenga la señal exclusiva a que se tenga la señal matriz. Estamos de acuerdo con la matriz, pero no con la exclusividad de la señal. Y lo más importante, en aras de rechazar que al pueblo se le ocurre la verdad de lo que aquí pasa. Por lo tanto, para finalizar, por respeto a la Constitución Bolivariana de Venezuela, por respeto a los tratados internacionales, por respeto a la verdad, solicitamos que se incluya en el orden del día de hoy la discusión del proyecto de reforma parcial de los artículos 56 y 66 y que se puede hacer de inmediato. Si hay la voluntad política, colegas diputados, que regresen de inmediato al hemiciclo. Acá, muy cerca, donde pasan y donde suceden las cosas que se aprueban por el país, se discuten los periodistas y los medios de comunicación, como sucede en los parlamentos de Colombia, en Chile y en otros países donde hay plena democracia. Es todo, señor Presidente, colegas diputados, que Dios bendiga Venezuela, que Dios bendiga Yaracuy. Muchísimas gracias. Entiendo que, según la documentación, eso está en manos de la directiva, pues, y que se cumpla el reglamento tal cual, de manera que le corresponderá a la directiva en su momento dar la respuesta que considere conveniente. Los diputados y diputadas, entiendo que es así, señor diputado, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por el diputado Pilleri, hacerlo con los señales de costumbre, minoría evidente negada, por lo tanto sigue el trámite regular, que es el que está contemplado en el reglamento de interior de debate. Gracias.